Cuando se baja el telón, tierra gaucha nos invita a que cumplamos la cita de patria y de tradición, se enciende el viejo fogón, como en el tiempo lo eleva y ese mensaje lo lleva a cumplir con el diseño, la fiesta del pueblo isleño y el azotón en las cuevas. Tierra gaucha no bendice, y en el azotón decía, y que cantar les quería que esas son nuestras raíces, ver las vivencias felices, pase que la tierra mueva, y el corazón que se eleva para dejar mis canciones, que esas son seis ediciones de la fiesta de las cuevas. Si hay una décima más, se prepara y se prepara, y al mirarnos vuestras caras que están cansadas de más, pero el payador capaz pone con un dicho acierto, y voy a ver si concierto en el alma de la vida, que es una luna encendida que hace un decir abierto. Con ese decir abierto, que dentro del alma saco, allí hay potros bien bellacos y jinetes expertos, y estando en este concierto le hiciera decir presente, con este canto valiente, hoy hermanos desde acá, tierra gaucha desde allá, ya te saludo a la gente. Hasta la vuelta, parcero, venga y estreche mi mano, por excelentes paisanos, sabes que lo aprecio y quiero, en el rumbo verdadero, si usted se afirma al pescante, por eso giro adelante, siempre cumpliendo mis sueños, el payador santiagueño y entrerriano de diamantes.